¡Pero Lalo! ¡Respeta! ¡Lalo! ¡Ay! ¡No estás más grande! Él y yo somos amigos de atrás, pero no tanto. ¡Pero se te pegó! Ya hace muchos años. Y yo que estaba dándole para abajo, a mí no se me pega. Tiene que tomar antialérgico, ¿no? ¡Pégatele a ver! ¡Antialérgico! Señores, Lalo en la casita. ¡Me niego, me niego a creer eso! Señores, tengo para decirles que hoy es día internacional de nosotras. ¿Cómo que de nosotras, Lalo? Las mujeres. Pero, Lalo... Lalo, tú no... Lalo, oye, de internacional de nosotras. Y sobre todo, a todas como nosotras que somos muy queridas, ¿verdad Jochi? Sí, querida. Como Juan Gabriel. Pero... ¡Querida! ¿Cómo dirías Juan Gabriel? ¡Querida! ¡Ay, qué lindo! Lalo como que quiere con Jochi. No, lo que pasa es que él se ve bien. Gracias, Lalo, pero no para tus ojos. ¿Y para quién? Para lo de Beba o la mujer en el programa. Cábalo. Sí. ¿Qué pasa, señor? Te ves bien, corazón, para mis ojos. Gracias, mamá. Bueno, pero de todas maneras, felicidades a todas nosotras. ¡Eh! Felicidades. Sí, pero señores, se autodenomina mujer, Lalo. Tú no eres mujer. Pero tú no eres mujer, Lalo. Tú no eres mujer. Mientras... Mientras... ¡Ay, está sufriendo! No, perdón, perdón. Sí, sí eres... Perdón, perdón. No quise. Lo ofendimos. Yo te he sacrificado tanto en toda mi vida para esto. Yo me he sacrificado tanto para esto para que no me acepten. Está bien, te aceptamos, Lalo. Ya. Pues felicidades para nosotras. ¿Tú sabes qué? Aquí tenemos a una amiga que sí es mujer, que hace par de días que no la veo. Es verdad. Que viene. Que viene. Y ya está transformada. Claro. Nuestra amiga. Pelo, peluca, pelucazo. ¿Tú sabes quién es, Lalo? Bueno, Jorge, es que la conoce. No, no. Esa que lo mencionó. Aquí nadie estaba pensando. La tiene en la memoria. Cevita, amiga de Oscar Pérez. Ah, sí, Oscar Pérez. Sí. Pero vamos de algo. Dejemos a ver que Jochi suelta el veneno. Cuente. Cuente. Yo te voy a llamar a Oscar Pérez para que él te cuente. ¿Y usted se acuerda de ella? No, yo no. Ah, ¿pero usted la conoce? No, tampoco. Pero... ¿Y Oscar Pérez? No, no. Que no, que sí, que no, que sí. Que no. Lalo, cuente, 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 cuente. Que sí. ¿Qué? Que sí la conoce. Ah, que no. Que no. Ah, pero Oscar Pérez la conoce. Que no. Bueno, señores, tengo para decirles que ustedes saben que esta cuestión está muy dura. Sí. Sí. A mí me gusta a veces cómo está así. Sí. Yo, señores. Yo, señores. Yo sabía que estoy de por ahí lado, pero nada. Pero sí está dura. A veces me gusta votar ahí también así. Porque tú sabes que uno se entretiene mirando noticias. Sí, claro. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Que yo he cambiado de trabajo, cuente. Ay, no me digas. Entonces, ya no te están rellenando. No, no, no. Es otra cosa. Ah, ese es otro trabajo. Ese sí lo mantienes. Sí, claro, claro. Entonces, ¿qué trabajo fue el que cambiaste? Ahora estoy rifando. Ah. Ah. O sea, prácticamente, eh, eh, dando san. Ah. Ah. San o rifa, porque son cosas diferentes. Es san, pero que también, el san viene acompañado de un artefacto. Ah, porque muy bien, muy bien. Cuéntenos de ese nuevo emprendimiento. Sí, por ejemplo, ahora yo estoy rifando una olla de presión. Ah, muy bien. Ay, qué rico. En olla. En olla. Entonces, ¿qué pasa? Que yo tengo una duda, porque entonces, a todos los artistas que yo he ido, porque tú sabes que yo briego mucho con artistas. Sí, claro, claro. Eddie Herrera. ¿Te jugó un número? Hizo el uno. Eh, ¿quién más? Ale Mato, el salsero. Ajá. ¿Cuál número te cogió? El uno quería también. Ah, pero. Entonces, si seguimos, me encontré con Ale Bueno, también quería el uno. Eh. Michael Miguel seguro que también quería el uno. El uno. Porque él es el número. El uno. Ajá. Ajá. ¿Quién más quería el uno? No, todo el mundo. Yo sí. Pero entonces, yo tengo una curiosidad con el uno, porque la última vez que yo rifé fue un saco de arroz. Ajá. Me cogió el uno peñazoazo y no lo volví a ver más. Ajá. Y después que yo vi a peñazoazo, al mes, me lo encontré, estaba gordo. ¿Pero se lo sacó? Bueno, yo no sé qué hizo con el saco de arroz, pero ni me dio el saco de arroz, ni me dio el dinero. Nada. Ahora, Lalo, vende un número a ver si yo me lo saco. ¿Tú quieres, te conté lo que yo me lo saco? Sí. A él le encantaría. A él le encantaría que se saque la olla de presión. Le encantaría. Ajá. Para ablandar las habichuelas. Exacto. Para ablandar las habichuelas. No, Lalo, mi amigo, yo sé que él está lo que yo me lo saco. Sí, cuente, cuente. Sí. Si te gusta la vaina. Esto hasta las dos, ¿verdad? Sí. No, pero ya no puedes entenderse tanto, Lalo. ¿Él qué? ¿Qué es lo que tú quieres? Pero tú preguntas que si vas hasta las dos. Pero mira, tú que me dijiste que... Señores, entonces, ya para retirarme, ¿qué pasa? Yo estoy esperando la llamada de una persona que me va a jugar un número. Ay, ¿quién será? Espérate que coincidencialmente me está llamando. Ay, le está vibrando. Aló. ¿Qué no? Ay, Dios, pero ya yo te iba a dar el número ese. Ay. ¿Cómo va a ser? Bueno, pues está bien. Está llamada. ¿Qué número era? ¿Quién era? Ese es Félix Cumbé. ¿Qué pasó? El bachatero. Ajá. Que no, que cuando yo rifé otra cosa, que él se anota porque él no quiere olla porque en olla está él.